El animal Chase y Merejin Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve es que voto Te lleno las urnas de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la Christian Leavittin y Christian del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate Chiquichiqui chaca chiquitchiqui chacataca Chiquichiqui chacataca Chiquichiqui chacataca Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Bien suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi roya Uf, cuerpazo, uf, carajo, uf Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel, uf Bonita, uf, qué rica, uf Camina con su actitud El Samsung, la amplitud Echa su aquí like a dog Uf, uf, qué muñequita Creo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambio mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not insist on me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uf, cuerpazo, uf, carajo, uf Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo A vos, los santos, los vamos duro No olvido y no te disculpo Can't take some money on a chula Hoes mad, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a poke Cut it out Sana, sana, culita, dead on a bitch Que buena está mi reina Uf, cuerpazo, uf, carajo, uf Camina con una actitud El Samsung, la amplitud Tiene carita de ángel Uf, manita, uf, que rica Uf, camina con su actitud El Samsung, el caso So I kill like it's a buf, uf, uf Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal JT, Mary James Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Soy su adita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en mi buitín y grita en el que yo lo gasto Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo me te lo quito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué bueno estás mi ruina, uff Colpaso, uff, carajo, uff Camina con una actitud El Samsung, uff, la amplitud Tiene carita de angel, uff Qué bonita, uff, qué rica, uff Camina con su actitud El Samsung, uff, echa su guacu Like a dog, uff Qué muñequita Lo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambie mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist, so me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Un colpaso, uff, carajo, uff Camina con una actitud El Samsung, uff, la amplitud Tiene carita de angel, uff No, 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 no A mi me preguntan, por qué eres entre sí, sin ti, sin ti, sin ti. I always feel some tough love, amaduro No olvido y no te disculpo Concentre some money on a chula Hoes mad, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like it's una Broke bitches got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a poke, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, un Se paso un, sarajo un Camina con un actitud Es canso en un, la amplitud Tiene carita de ángel Bonita, que rica Camina con su actitud Es canso en un, echa su guacquilla de crepsos Brata, brata, dale muñequita Brata, brata, dale muñequita El animal JT, met a jean Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su aita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos, pero cuando ella me lo mueve y es que voto. Te lleno la urna de la vaina blanca, soy el presidente el que tu nalga comanda. Ella me llama porque yo soy su gato, en la crita en lewitin y quita en el que yo lo gato. Pantalón valenciaga con todos los periquitos, lleno de hoyito pa' yo meter loquito. Sí, sí, por ahí cabe. Dame, 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 espérate, espérate. Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, 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 Dale, gata, dale, muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale, muñequita 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 Qué bueno está mi ruina Uh, cuerpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica, uh Camina con su Guaquita, es el sabor Echa su guaquita like a dog Woof Qué muñequita Que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, what I always say Cambio mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist on me Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMRs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch A bunch of thirsty hoes Del Samsung, oh, un Pe rarajo, uh, camina con una actitud Descansamos, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, 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 a mí manero de ninguna Uh, 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 uh A mí me preguntan por qué eres tan sencilla Uh, 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 I was right on top, love amor duro Uh, 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 uh No olvido y no te disculpo Uh, 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 uh Come get some money on a chula Hold me, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your churro Got him on in JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, un Que paso, un, carajo, un Camina con un actitud El canso, un, la amplitud Tiene carita de ángel, un Bonita, un, que rica, un Camina con su actitud El canso, amor El canso, aquí la de Kipsa, wuh, wuh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Soy su aita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita me gusten y quitan del que yo los gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyitos pa' yo meter los quitos Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, 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 ch Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena estás mi ruina Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh, bonita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud, el Samsung, uh Echa su aquí like a dog, woof Qué muñequita Creo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambia mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist, it's on me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh, a mi manero de ninguno A mí me preguntan, ¿por qué eres tan sencillo? Uh, I was with on tough love, amaduro Uh, uh, me olvido y no te disculpo Come spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitches got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a po' cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, uh, culpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel, uh, bonita, uh, que rica, uh, camina con su actitud El Samsung, uh, el Samsung, uh, el Samsung, uh, el Samsung, uh, uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y el suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata, y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la cri-tan li-bitin y cri-tan del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hollitos pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui chiqui chaca chiqui 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 Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, cuerpazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud, tiene carita de angel, uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud, el Samsung, uh, echa su aqui like a dog, woof Quiero que no me sirve pa' fuera, que venga lo bueno, what I always say Cambia mi número, relax, no I didn't guess your text You bitches do nothing, this is on me, bea, es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push him out the way, bro, bitch Uh, cortazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud Está en su mood, la amplitud tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Come say some money on a chula Hold me, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chula Got him on in JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, hoe, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Qué buena está mi reina, uh, cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud, está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uh, bonita, uh, qué rica, uh, camina con una actitud Esta es amor, esta su guquila de que psa, woohoo Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Ella me llama porque yo soy su gato En la crita mi buñequita, en el que yo los gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi roma, uh Colpaso, uh, carajo, uh Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de angel, uh Colita, uh, qué rica, uh Camina con su actitud Está en su mood, echa su vacío, like a dog, uh Qué muñequita Pero que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambré mi número, relax No, I didn't get your texts Bezos de una de sus, so me veas Que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DM's Baby, not too tight So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Un cortazo, un carajo, un Camina con un actitud Descansamos la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with on tough love amaduro Me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Healthy, never even took you out to give it up Hoes, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, un Se casó, un, carajo, un Camina con un actitud Descansamos la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Descansamos la amplitud Descansamos la amplitud Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la crítica Libutín y crítica En el que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Tiene odiollito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiquichiqui chaca chiquichiqui Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, cuerpazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud, tiene carita de angel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud, es el Samsung Echa su aquí like a dog, woof Qué muñequita Creo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambia mi número, relax, no, I didn't get your text You bitches do not insist on me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, cuerpazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel Uh, a mi manero de ninguno Uh, a mi me preguntan por qué eres tan sencilla Uh, I was with some stuff love amor duro Uh, uh, me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your churro Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you goin' to his mama He never even took you out to give it a poke Cut it out Sana, sana, culita de rana, bitch Jajajaja Que buena esta mi reina Uh, cuerpazo, uh, carajo, uh, camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de angel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud El Samsung, uh, el caso ¿Qué pasa con su actitud? Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Sí, suadita soy tu mamacita Dale, gata, dale muñequita Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, 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 dale muñequita Dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve hay que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita me gusten y quitan del que yo lo gasto Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo me tengo un loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui chiqui chaka chaka chiqui chaka chiqui chaka chaka chiqui chaka 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 chiqui chaka chaka chiqui chaka chaka chiqui chaka chica chaka chika chakai uchi Tu angelitas lo que necesitas dale gata dale muñequita soy tu mamacita dale gata dale muñequita sabes que soy la que tu necesitas dale gata dale muñequita tu angelita es lo que necesitas gata gata dale muñequita gata gata dale muñequita que bueno está mi roina oz cuál paso oz carajo oz camina con una actitud es a en su mood la amplitud tiene carita de angel oz bonita oz que rica oz camina con su actitud es a nuestro amor echas a su guacilla de que está google oz kjomuñequita pero es que no me sirve pa Que venga lo bueno, es lo que siempre digo Campe mi número, relax, no, I didn't get your text Los bitches do not exist, son ni veas Que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMRs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Cortazo, uf, carajo, uf Caminar con una actitud Descansamos, la amplitud Tiene carita de angelo A mi manero de ninguno A mi me preguntan, ¿por qué eres tan sencilla? A vos me canta, flabamos duro Me olvido y no te disculpo Can't take some money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you were thinking was your chuto By the morning, JT, got me screaming like it's una Broke bitches got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a poke, cut it out Sana, sana en culita de rana, bitch Que buena esta mi reina, uf Corazo, uf, carajo, uf Caminar con una actitud Descansamos, la amplitud Tiene carita de ángel, uf Bonita, uf, que rica, uf Caminar con su actitud Descansamos, echa su aquila de quebsa, uf, uf Gata, gata, dale muñequita 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 Quieno de hoyito Quieno de hoyito pa' yo me te lo quito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, esperate, esperate Chiqui, 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 ch necesitas gata gata dale muñequita gata gata dale muñequita gata gata dale muñequita que buena esta mi roma uff 왜 paso uff dirme camina con una actitud esa en su mood la amplitud tiene carita de ángel uff bonita uff que rica uff camina con su actitud esa en su amor maintenance Naik etza gufu Kisce no me sirve pa afuera que vengan los buenos que i always say Come with me, no me lo relax No, I didn't get your text You bitches do not insist on me Pero es que cuando tú estás bien rica Mamacita, they bring out the DMR Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Come to try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Cortazo, uh, carajo, uh Camina con un actitud Es tan somón, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencilla A vos me santos, la famo duro Me olvido y no te disculpo Come set some money on a chula Hold me, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your churro Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up, hoe, cut it out Sana, sana, culita, derana, bitch Que buena está mi reina, uh Que paso, uh, carajo, uh Camina con un actitud Es tan somón, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud Es tan somón, el caso Aquí la de que pasa, uh, uh Gata, gata, dale muñequita 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 Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita me gusten y quitando el que yo lo gasto Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiquiquiqui chacaca chiquiqui Chiquiqui chaca chiquiqui Tú angelita es lo que necesitas Vale gata, dale muñequita Soy su adhita, soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena estás mi ruina Uf, colpazo Uf, carajo Uf Camina con una actitud Es tan solo la amplitud Tiene carita de ángel Uf, carita Uf, carita Uf, que rica Uf, camina con su actitud Es tan solo la mecha su baque leca'dag Uf, 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 uf uf, uf Qué muñequita Lo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno It's what I always say You cambié mi número, relax No I didn't get you a taximens do not exist So me veas Que cuando tú estás bien rica, mamasita They bring out the DMVs Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Un cortazo, un carajo, un Camina con una actitud Descanso muy, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with on tough love amaduro Me olvido y no te disculpo Can't spend some money on a chula Hoes mad, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chudo Got a morning JT, got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Hoes, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, un Se paso, un, carajo, un Camina con una actitud Descanso muy, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Descanso muy, la suquilla de queza Uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata Y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la Christian Libby Tiene que entender que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Tiene odiollito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve Esperate, esperate Chiquichiqui, chaca, chiquichiqui Chiquichiqui, chaca, chiquichiqui Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su la receta soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quién es la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi roña Uh, ¿cuál pasó? Uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan sonido, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Es tan sonido, echa su aquí Like a dog, woof ¿Qué muñequita? Creo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, es what I always say Cambia mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not insist on me, baby Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, ¿cuál pasó? Uh, carajo, uh Camina con una actitud Es tan sonido, la amplitud Tiene carita de ángel A mí manero de ninguno A mí me preguntan por qué eres tan sencillo I was with some tough love, amor duro Me olvido y no te disculpo Come say some money on a chula Hold me, ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your chulo Got him on in JT Got me screaming like it's una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama Happy, never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita de rana, bitch Qué buena está mi reina Uh, qué pasó Uh, carajo Uh, camina con una actitud Es tan sonido Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Tiene carita de ángel Uh, bonita, uh, que rica Uh, camina con su actitud Es con su amor Echa su guquila de queso Uh, uh Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita El animal Shacky, mirajin Tú angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tú angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crizando el bustin y crizando el que yo lo gato Pantalón valenciaga con to' los periquitos Lleno de hoyitos pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate J cic, chichi, chica, chica, chica Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su garita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi ruina Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, colpazo, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Está en su mood, hacha su vacío Like it's a wuff ¿Qué muñequita? Creo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, that's what I always say Cambié mi número, relax No, I didn't get your text Y veces do not exist, son ni veas Que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manera de ninguna A mi me preguntan ¿Por qué eres tan sencillo? Uh, I was just on top Lo va muy duro Uh, uh, no olvido Y no te disculpo Come set some money on a chula Hoes man, ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your churro Got a morning JT Got me screaming like it's una Bro, bitch just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Hoes, cut it out Sana, sana, coolita, dead on a bitch Que buena esta mi reina, uh Colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Está en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud Está en su mood, está su Aquila y que son Brata, brata, dale, muñequita Brata, brata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita me gusten y quitan del que yo lo gasto Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyitos pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame vale, dame ve, espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chaca chica Chiqui, chiqui, chaca chichica Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita ¡Suis tu adhita! Soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena estás mi ruina, uff Colpaso, uff, carajo, uff Camina con una actitud Esa es su mood la amplitud Tiene carita de ángel, uff Carita, uff, de rica, uff Camina con su actitud Esa es su mood, echa su vacío, like it's a wuff Gata, 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 gata Puro que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, it's what I always say Cambré mi número, relax, no, I didn't get your taxi Bissons do not exist, so me vea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the DMRs, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way, bro, bitch Cortazo, uh, carajo, uh Camina con un actitud Descanso muy, la amplitud Tiene carita de ángelo A mi manera de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with on tough love amaduro No olvido y no te disculpe Can't take some money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it a post, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, uh Cortazo, uh, carajo, uh Camina con un actitud Descanso muy, la amplitud Tiene carita de ángelo, uh Bonita, uh, que rica, uh Camina con su actitud Descanso muy, descanso Queda de queso, uh, uh Grata, grata, dale muñequita Grata, grata, dale muñequita Grata, grata, dale muñequita JT, Mera, JT Tu angelitas lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Grata, grata, dale muñequita Grata, 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 grata Going, going, going I don't know where I'm going Going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah 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 I'm falling apart Yeah Okay, Daniel I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me? Call, call, call Call, call I don't do this often Nauseous Nauseous All these pills I'm laughing Cautious Cautious With my heartbeat Cautious Yeah I swear I don't do this often Don't take my love And leave me in a coffin Mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la urna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la cri-tan libutin Y cri-tan del que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahi cabe Dame, dame ve Espérate, espérate Chiqui chiqui chaca chiqui 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 chiqu Sabes quién soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita 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 Qué buena está mi ruina Uh, cuál pasó, uh Carajo, uh, camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de ángel, uh Bonita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud El Samsung, uh Echa su aquí like a dog Woof Qué muñequita Yo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, that's what I always say Camble mi número, relax No, I didn't get your text You bitches do not exist to me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons, baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me, all I do is laugh Push him out the way Bro, bitch Un cortazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de ángel A mi manero de ninguno A mi me preguntan A mi me preguntan Qué rica, uh, camina con su actitud El Samsung, uh, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, muñequita Uh, muñequita Uh, que rica, uh, camina con su actitud El Samsung, uh, echa su En, Mera ilim Tu angelita, es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Tienes cuadrita, muchajita Soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien esola, que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita, es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la culna de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la crita en mi buitín y crita en del que yo lo gato Pantalón valenciaga con to' los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chica, chica Bueno, tú, Angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale, muñequita Y en su garita soy tu mamacita Dale, gata, dale, muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale, gata, dale, muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Gata, gata, dale, muñequita Qué buena está mi ropa Uh, colpazo, uh, carajo Uh, camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, bolita, uh, qué rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood, hacha su vacío Like it's a gufu Gata, gata, muñequita Lo que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno, what I always say Cambio mi número, relax No, I didn't get you sexy Besos de una de esas son y veas Que cuando tú estás bien rica Mamacita They bring out the DMR Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes Gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uh, colpazo, uh, carajo, uh Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, a mi manero de ninguno Uh, a mi me preguntan ¿Por qué eres muy difícil? Uh, a mi me preguntan Lo va muy duro Uh, uh, no olvido Y no te disculpe Uh, 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 uh Come set some money on a chula Hose man, ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was your chudo Got a morning JT Got me screaming like it's una Bro, bitch Inside the biggest mouth He call you a Uber And you're going to his mama He never even took you out To give it a poke Cut it out Sana, sana, culita Dead on that, bitch Que buena está mi reina Uh, esta en su mood Carajo, uh, camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel Uh, manita Uh, que rica Uh, camina con su actitud Esa en su mood Esa en su mood Esa en su mood Uh, uh Grata, grata, dale muñequita Grata, grata, dale muñequita Gata, grata, dale muñequita Gata, grata, dale muñequita Gata, grata, dale muñequita Gata, grata, dale muñequita La gata, grata Y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve Y es que voto Te lleno la culna De la vaina blanca Soy el presidente El que tu nalga comanda Ella me llama Porque yo soy su gato En la cri-tan li-butin Y cri-tan del que yo lo gato Pantalón valenciaga Con to' los periquitos Lleno de hoyito Pa' yo meter loquito Si, si, por ahí cabe Dame ve, dame ve, p- Llegada En la cri-tan li-butin En la cri-tan li-butin En la cri-tan li-butin Puede que yo lo llege Gracias por ver el video. 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 Gracias.